En noviembre pasado, Elon Musk publicó este tuit bastante interesante y curioso, mostrando una escena de la serie Los Simpsons, atribuyéndose como una predicción cumplida de la compra de la red social Twitter. Aclarando de que este episodio de Los Simpsons, viene de la temporada 26, episodio 12, con su fecha de emisión que fue el 25 de enero de 2015, hace más de 7 años aproximadamente. Y efectivamente, el año pasado 2022, se ha cumplido dicha predicción, donde finalmente Elon Musk compró la red social Twitter, donde provocó un terremoto financiero por la compra de la compañía. De hecho, en el primer día, Elon Musk entró con un lavabo o un lavamanos, con insinuación o el simbolismo de limpiar la casa, como se dice popularmente, lo que condujo al despido de 5 de sus principales ejecutivos, y aproximadamente la mitad de la plantilla de más de 7500 personas en todo el mundo. Cosa que causó bastante polémica y mucha volatilidad en la red social. Sin embargo, en este episodio, se oculta algo más que un simple mensaje del anuncio de la compra de Twitter. Sabemos que este mensaje de programación predictiva ya se cumplió. Por el letrero en la casa de los pájaros, que, curiosamente, tiene el nombre de Tweet, que hace referencia o alusión a Twitter, viendo el episodio donde aparece Elon Musk, aparece más mensajes inquietantes que posiblemente suceda en este año 2023. Comencemos con la aparición de un águila calva. Es el ave representativa de los Estados Unidos. Pero también es la representación de la moneda del cuarto de dólar. Una moneda muy icónica en los Estados Unidos, con el símbolo del águila calva. Sin embargo, esta ave es un depredador, donde caza a las aves pequeñas, lo que esto causa bastante conmoción en la familia Simpson. Hacen todo lo posible para capturar la ave. Tiempo después de que capturaran a la ave, y después la piensan liberar, al momento del vuelo, pasa algo bastante curioso. Donde precisamente, el ave representativa de los Estados Unidos es incendiada por la nave donde llega Elon Musk. No sé qué simbolismo tenga, pero diría que en el episodio lo hacen ver como a un héroe a Elon Musk. Por eso llega como en forma de astronauta, donde inmediatamente se hace amigo de Homero. El objetivo de Musk es en busca de nuevas ideas, donde Homero lo lleva a la planta nuclear. Ahí Elon Musk le formula muchas ideas, diría que ideas futuristas, pero sin embargo, todo tiene un costo. Las ideas de Musk provocan la quiebra de la planta nuclear, donde el señor Burns queda sin dinero. Lo que esto causaría en la compañía, despidos masivos. Es muy curioso cuando se asemeja la llegada de Elon Musk a Twitter, y inmediatamente causa despidos masivos. Así pasó en el episodio, cuando Burns anuncia despidos masivos, donde todos los empleados eran el incertidumbre, ya que perdieron sus empleos. Y esta crisis de despidos masivos causó la gran depresión, o más bien sería la gran depresión. Una referencia a la gran crisis del año 29, conocida como la gran depresión. ¿Por qué en este episodio lo muestran de nuevo? ¿Por qué relación tiene con Elon Musk? Y lo más curioso de este episodio es que, se puede ver la escena de pérdidas de empleo, faltas de puesto de trabajo. Muy parecido a lo que pasó la crisis del 29 con la gran depresión. Y es curioso que, este episodio lo esté, retratando de nuevo. Es como si, los Simpson, predijeran que, va a suceder, una segunda gran depresión, en esta era tecnológica. Pobreza, pobreza, desempleo, en este siglo XXI. Es bastante curioso, y un episodio a tener en cuenta, porque, como dije en videos pasados, en varias oportunidades, de que muchos expertos, analistas financieros, ya anuncian de que se avecina, una crisis financiera, en este año 2023. Por lo que, en este episodio de los Simpson, se trate de, una programación predictiva. Entonces, ¿de verdad, Elon Musk es un anti-establishment, como lo hacen llamar? ¿O es otro disidente controlado? Porque, viéndolo, con este disfraz, pareciera como si, trabajara para lo oculto, para el ocultismo, para la élite oculta. Yo diría que Elon Musk es, más bien, un disidente controlado. Actúa estar en contra del establishment, pero, atrás de bastidores, trabaja para ellos. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, hasta aquí les dejo, este curioso video. Nos vemos, hasta la próxima. Hoy anuncios de despidos. Por las recientes fluctuaciones en mi criterio, y el error único en mi vida de confiar en otro ser humano, me entristece anunciar, despidos masivos. Los despidos de Burns causan una nueva depresión en la ciudad, marcada por viejas canciones de la antigua depresión. Y las de desempleados. La lluvia que cae, el tren va a pasar. Mi madre me dijo, Un cedo en la depresión, más deprimidos que antes. El silbato suena, por la gran vereda. Trabajo por comida, ruedo por gasolina. El silbato suena, no suena, la lluvia, Gracias por ver el video.